Los pequeños comerciantes de la tradicional bajada de Sarsipuedes se han visto obligados a cerrar las puertas de sus locales en una de las semanas más esperadas durante el año. Bueno, esta situación nos está llevando a todos a llegar a un cierre completo porque esto, ¿qué va? No da para nada. Por ejemplo, vemos casi todos los locales del medio cerrados. La gran mayoría estamos cerrados ya que no hay movimiento, no hay cliente, todo el mundo anda con miedo, los compañeros vienen, abren y les toca cerrar temprano por miedo a las calles, a los cierres de calles más que nada. Se ha quedado, la inversión está ahí. No es una inversión poca porque uno va recogiendo para tener para esas fechas, pero confiamos en Dios que se va a arreglar y que todo va a salir bien. Los constantes cierres de calles han marcado una pausa en la economía de estos boneros, dedicados a la venta de vestidos folclóricos, calzados y accesorios con gran demanda para fiestas patrias. Horrible, estamos perdiendo demasiado, demasiado y con las deudas que tenemos que pagar, ¿cómo vamos a afrontar nosotros esto? ¿Cuántos días llevan de cierre? Imagínense, aquí a cada rato tenemos que estar cerrando, corriendo. Ahorita mismo, imagínense, mire esto aquí. Con miedo a que también vandalice. Tuve que venir y tratar de poner candado por cualquiera cosa, porque están vandalizando. Sí, da tristeza, pero hay que hacer la lucha también, porque si no es así, no podemos dejar que las cosas sigan pasando. Y bueno, hay que confiar en Dios que esto, esta medida tiene que ser para bien. El temor y la incertidumbre reina en el lugar. Son pocos los comerciantes que se atreven a abrir sus puertas en medio de un escenario marcado por protestas. Tristemente es cerca a la venta de las fiestas patrias y esta era como quien diría la semana en la donde podíamos tener mayor venta y como puede ver, toda la salcipuera está completamente cerrada. Somos pequeños los empresarios que tenemos los locales abiertos, son muy pocos. Que podíamos haber generado bastante para la familia y nada, y ya acercándose los días y sin poder cumplir a los clientes también, porque no tenemos cómo, porque los almacenes están cerrando. A pocos días para que inicie el mes de noviembre, los comerciantes de Sal Si Puedes están optimistas de que el país vuelva a la normalidad. Angie de Gracia, Telemetro Reporta. Gracias. 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 Gracias.